Matemáticas contra la salmonellosis. En ella se basa el nuevo método desarrollado por estos investigadores para evitar el contagio de bacterias como la salmonella en alimentos frescos, sobre todo en la carne de cerdo. Este es un método matemático que hemos desarrollado en el grupo de investigación con el objeto de establecer distintas medidas preventivas de cara a un almacenamiento más eficiente. Para desarrollar este nuevo sistema de calidad, los investigadores del Grupo de Investigación Higiene Bromatológica de la Facultad de Veterinaria de Córdoba han analizado 12 lotes de carne fresca de cerdo. Uno de los resultados que se obtuvo fue el mayor incremento de muestras positivas en época estival. Con los resultados obtenidos han desarrollado un programa informático que permite determinar cuáles son las temperaturas adecuadas para que la salmonella no sobreviva en los alimentos. La aplicación permite introducir modelos matemáticos a través de los cuales podemos ver el crecimiento o la inactivación o el estudio de modelos de riesgo para ver cómo evolucionan estos microorganismos en determinados alimentos. Este nuevo método permite a las industrias alimentarias y autoridades sanitarias detectar con mayor fiabilidad si un alimento está contaminado de bacterias perjudiciales para la salud. En el último registro de 2011 se contabilizaron 3.800 casos de salmonellosis en nuestro país. esefooto va a pasar al Michael a otra procedura de la salud de la salud. Es decir, es exigenciao y la salud de la salud de losolanos más 3.800 casos de salmonellosis. Se encuentran en el marco de la salud de la salud. Se encuentran en el marco de la salud y de las personas de las personas que se encuentran con los gobiernos de las personas que son los árboles. Gracias.